Bienvenidos a Papelones Boricuas Noticias y Entretenimiento. Mire, me consigue en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Y aquí en YouTube se puede suscribir que es totalmente gratis. Bueno, sigue la novela. Oye, el fin de semana estuvo tranquilo, pero hoy, lunes, hay otro capítulo en esta novela sobre Kevin Fred. La cosa es que Wanda Vásquez, la fiscal Besaida Quiñones, pues le implicó en detener la investigación de Kevin Fred. Pues hoy, la ex gobernadora Wanda Vásquez envió un comunicado y dice lo siguiente, vamos a verlo por aquí. Expresiones autorizadas, honorable Wanda Vásquez Garcet, ex gobernadora de Puerto Rico. Al pueblo de Puerto Rico, en el pasado ustedes han sido testigos de imputaciones que me han hecho de manera infundada con la única intención de hacerme daño y afectar mi reputación. Las aseveraciones realizadas durante toda la semana pasada por la fiscal Besaida Quiñones en distintos medios de comunicación sobre intervención para paralizar investigaciones en proceso son totalmente falsas y difamatorias. Y ella lo sabe. Doy la bienvenida a que se indague sobre las imputaciones que hace la fiscal Quiñones, así como todo lo relacionado a los procesos de las investigaciones en cuestión. De igual forma, exhorto al secretario de Justicia, honorable Domingo Emanuele, a que una vez aclarado el asunto, se fijen las responsabilidades que correspondan y que caiga todo el peso de la ley contra aquel o aquellos que hayan violado la ley o los cánones de ética de la profesión legal. Estoy muy tranquila porque estoy segura de que en ningún momento intervine para paralizar esa o cualquier otra investigación que se llevara a cabo en el Departamento de Justicia. Por el momento, estas serán mis únicas expresiones sobre el mencionado asunto. Así que la ex gobernadora Wanda Vásquez se expresa finalmente sobre este asunto del caso de Kevin Fred. Así que ahora le toca a usted dejar su comentario y nos vemos en el próximo video, familia. Bye.